Sí, muchísimas gracias Juan, Dios te bendiga. Bienvenido aquí a mi hogar. Siempre estamos dispuestos, Juan, a trabajar. Siempre teníamos la misma energía porque nosotros Dios nos bendice con esta actitud de comunitario y ahora también como representando el Distrito Municipal Verón-Puntas Canas. Bien, efectivamente en esta etapa ya del virus, quisiera saber cómo está la gente. Yo decía esta mañana que la ceiba es autónoma en el sentido de que no solamente depende del turismo, sino que tiene otra fuente, aquí hay agricultura, ganadería, aunque sea un poquito de cada cosa, ¿verdad? Lo que no hay en otra zona de Verón. Aún así hay necesidades. Sí, Juan, le damos gracias a Dios que en verdad aún la crisis que viene cruzando el país y el mundo lo hace para todo, ¿no? ¿Verdad? Pero siempre nosotros hemos sido más que bienaventurados, esta comunidad que es una comunidad que siempre ha tenido otro medio que no depende solamente del turismo, depende de ganadería, depende de agricultura y diferentes negocios también, ¿sabes? Eso viene dando a nosotros una gran importancia en esta situación. Sí. Bueno, no obstante así, hay otras cosas. Sabemos que usted siempre ha estado luchando por obras sociales, comunitarias, y esa lucha nunca se va a terminar. Siempre habrán cosas por hacer. Sabemos que está preocupada por la policlínica y otro tipo de cosas. ¿Cómo va la gestión en ese sentido? Sí, Juan. Usted sabe que ahora mismo todas las obras están paralizadas desde el mismo cabildo. Usted sabe que ya se han reducido porque los albillos se han caído. Oye, las cuotas, todo se ha caído. Pero gracias a Dios nosotros como regidores del Distrito Municipal Verón Punta Cana se han podido virtualizar obras que el gobierno municipal ha venido trabajando y ha venido haciendo. Y unas estaban funcionando, otras no estaban funcionando, pero todas las que le pertenecen al ayuntamiento estaban funcionando. Aquí nosotros tenemos la policlínica, tú sabes que fue una obra que fue obsequiada por el gobierno municipal, pero no, el compromiso no era del gobierno, el compromiso era, o sea, no era el gobierno municipal, era el gobierno estatal. Y ello se le entregó a la directora de la región este. Y hasta ahora nosotros nos hemos quedado esperando de que sea suplida de los equipos y que sea suplida de médicos. Nosotros estamos esperando que establezcan las nuevas autoridades para seguir dándole seguimiento, porque nosotros necesitamos que esta clínica se ponga a funcionar. Perfecto. Bueno, entonces, doña Mirta, aparte de eso, los planes, los planes sociales. Sí, también, Juan, escúchame, tenemos el liceo que también ha estado paralizado. La construcción del liceo, tú sabes que está como en un, viene estando en un 45%, porque hay una parte que está muy avanzada, otra parte no está tan desarrollada, pero nosotros también estamos tratando que inmediatamente las autoridades tomen posesión aquí del distrito del municipio, también nosotros vamos a seguir impulsando de que el liceo se continúe. Claro que sí, muy interesante el liceo y algunas cosas más. Bueno, entonces, doña Mirta, los planes sociales. Hay mucha gente que recibieron en el gobierno pasado, por mucho tiempo, gente con muchas necesidades, gente mayores de edad. ¿Qué expectativas tienen ahora con los programas? ¿Seguirán llegando los programas sociales? Bueno, Juan, el discurso del gobierno entrante, que creo que no es un gobierno del PRM, es un gobierno de nuestro país, dominicanos. Exacto. Es un gobierno de dominicanos. Y los planes, los proyectos que todo el gobierno había implementado, todas estas ayudas sociales, eso creo que el gobierno debe de continuarlo, porque esto no era, vuelvo y te digo, para equi personas, esto era para el dominicano. Tú sabes que estamos pasando por una crisis muy difícil y él tiene que impulsar, yo creo que tiene que impulsar nuevos programas, no reducirlos, sino impulsarlos más, porque todos los días más la situación económica, la situación económica está golpeando más al país y al mundo, todos los días más. Hay más pobres todos los días, ahora mismo. Claro, claro. Hay más pobres, entonces creo que tenemos la fe y la esperanza de que él va a venir con nuevos programas, con nuevos proyectos, con nueva iniciativa, para poder convertir esta situación tan difícil que está pasando en nuestro país. Bien. Doña Mirta, usted como regidora por segunda vez, siempre la más votada o muy cerca, ¿cómo va el ayuntamiento? Sabemos que usted fue la única que en la primera sesión de este cuatrenio llevó una de o doce iniciativas municipales y siempre usted está muy activa con iniciativas nuevas. ¿Cómo está el trabajo, cómo está todo ahí? Sí, Juan, tú sabes que ahora mismo, vuelvo y te digo, ha sido golpeado no solamente el país, ha sido en general todos los ayuntamientos y todos, pero nosotros estamos trabajando, gracias a Dios, tenemos iniciativas nuevas, en este día vamos a someter unos proyectos, también los colegas tienen también muchos proyectos buenos, también que están elaborando, que en estos últimos meses van a salir muchos al aires, porque lo estamos trabajando y estamos unidos trabajando, buscando soluciones al distrito municipal Verón Punta Cana. Bueno, sabemos que ahora mismo hay una recesión, que todo lo que se está tratando de que el COVID desaparezca, para que el turismo vuelva y vuelva a la normalidad. Sí, en eso es más y más que nosotros hemos estado enfocados trabajando, pero usted sabe que no se puede detener los proyectos, no se pueden detener, porque sabemos que esto tiene que pasar y no podemos guardar los proyectos para cuando esto pase, tenemos que irlo elaborando y sometiéndolos, para cuando esto pase, que ya estén sometidos. Perfecto. Y en ese mismo orden, ¿cómo valora los acuerdos que se están haciendo, las buenas relaciones entre los dos ayuntamientos y Guay Verón, con esta rueda de prensa que hemos visto? Sí, mira, excelente. Yo creo que eso vino a detener una ola de comentario negativo que había entre el distrito y el municipio. Creo que fue una gran importancia y también nosotros lo vimos, lo aceptamos, estuvimos allí presentes y felicitamos tanto el alcalde del distrito municipal Guay Verón Punta Cana, como felicitamos el síndico del municipio Cabecera. Esto no fue, porque lo que fue es rectificando, rectificándose, el acuerdo que había. Sí. Oye, ¿cómo te digo? Una mala comunidad, afirmando la mala comunidad entre los dos ayuntamientos, porque había tantos comentarios negativos y había que tumbar, hacer un cese a esos comentarios negativos que no eran de tanta buena importancia. Creo que traían más malas que buenas. Sí, creo usted en todo caso que habrá mejor relación ahora con Cholitín que antes, porque a veces había problemas antes. Incluso llegaba a ver discusiones. Yo no le puedo decir, porque nunca había unas relaciones entre el municipio y... Nunca la vi, no puedo decirte, ¿verdad? Yo no te puedo decirte, porque en cuatro años que estuve en el ayuntamiento no pude ver las relaciones que hubo entre las dos alcaldías, ¿no es verdad? Entre la de Guay y la del distrito municipal. Ahora sí le puedo decir que tenemos una esperanza y tenemos la fe de que va a haber una armonía, de que se va a trabajar en conjunto, porque creo que fueron dos hombres que hablaron y le hablan delante de las demás autoridades. Y creemos en el hombre. Claro que sí. Bueno, gracias, doña Mirta. Por último, Playa Macao tiene un nuevo rostro. Playa Macao ha cambiado. Seguirá libre. ¿Cómo ve usted todo ese panorama en Playa Macao? Excelente, Juan, excelente. Yo la veo. Lo que siempre tenemos que seguir manteniendo, no diciendo que la Playa Macao es libre. Que la Playa Macao es de dominicar. Y no cesar con ese mismo tema que dice la palabra de Dios, que la boca tiene poder. Gracias. Así será. Pues gracias, doña Mirta, honorable vocal, regidora de Verón, Punta Cana. Radica aquí en La Ceiba, pero es de todo el distrito. Y con la esperanza de que pronto esta zona sea un distrito municipal. Amén.